Soy cantorcito del monte Nunca me quedo con ganas Pa' cantar soy bien campero Conservando nuestra raza bombacha, botar y sombrero Criollazo nomás Me enterro con los criollos Lo mismo con el pueblero No me fijo en la pobreza O al que le sobra el dinero No desprecias nuestro canto Si te ofrecen canto nuevo Son parido en nuestra tierra Mira lo que hay acá adentro No te desnudes muchacho Pa' comprarte trajes nuevos Si el blanco está en la pureza Y el celeste está en el cielo Los colores de mi patria Empecé a sentirlo adentro Unos cantando y bailando Otros con malambos nuevos Y un paisano sobre un pingo Esa es la patria que quiero Volver, volver pensando hacia atrás No es retroceder al tiempo Es darle lugar al gaucho Esa, esa es la patria que quiero Mi patria se hizo a caballo Lleva el nombre de Argentina Lanza bolas y cuchillos De cucuy a las Malvinas Te podrán negar algunos Ignorarte los de afuera Pero lo que no podrán es usar Nunca otra bandera Celeste y blanca, carajo Dicen que quede en el tiempo Yo progreso no lo niego O es que en mi sangre Ha quedado la historia De mis abuelos No desprecien nuestro canto Si te ofrecen caldo nuevo Soparido en nuestra tierra Mira lo que hay acá adentro No desprecien nuestro canto Si te ofrecen caldo No desprecien tu enteras En nuestra Again distribución Y se traeo